El comienzo no va a usar mis chapas Paseando por la noche, empatea esta ciudad No hay más ganas de todo aquello que nadie quiso aprovechar Ponderadas de basura, pobrecita de nena Demostrando a todas luces, su jodida doble moral Gente que se muere de hambre Ellos eliminan su sustento Seguir más del capitalismo, nunca en su mismo es reservado Tirar hacia otro lado, pues ignora solución Por especios y abusivos, por algo que van a tirar Fomentando el consumo, irresponsable y criminal Por otra cama armada, a la hora de pagar Pero si te llevas algo, de las dos me engañarán El justo reparto de la producción Las vidas de los sin nombre no tienen valor Negocio asegurado, el de la alimentación Así es el comercio justo Fuentes por ella de Dios Notaremos en la noche, cerca del supermercado Rescatando del olvido, alimentos desechados Basta ya de los reyes, basta ya de grasas La rueda del consumo que te va a estrangular Cuentaremos y sacaremos grandes centros comerciales Ni sus leyes, ni su maldad Los detrás, para atrás Son centros de explotación En su mundo el capital Proba todo lo que puedas, socializa el material Comirán los llenedores y en el suelo un niño muerto Día a día se demuestra que este mundo está enfermo Millones de personas que se mueren de hambre Y ellos tiran la basura, productos aprovechables Jason Car thoughtful, Egginton por amist Absolutely Robar, robar, robar y resist including Robar, robar, robar y resiste Robar, robar y resiste No va, no va, socializa